La noticia no toma feriado, en este caso tenemos que hablar de un incendio en el barrio Avellaneda. Estamos en la calle Villegas, anoche cerca de las 10 de la noche explotó una garrafa en una especie de comedor que hay una especie de local gastronómico que lamentablemente dejó dos personas heridas. Vamos a hablar con el comisario licenciado Víctor Pereira del Duar para que nos comente, bueno, qué fue lo que pasó. Buen día. Muy buen día para todos. Bueno, esto sucede, como decías vos recién, en calle José Villegas, 5800 de barrio Avellaneda donde en horas de la noche, aproximadamente a las 22 horas, se produjo, por causa que se tratan de establecer, un siniestro de gravedad donde le produjo lesiones de consideración a dos jóvenes que en estos momentos uno de ellos se encuentra internado en terapia intensiva en el Instituto del Quémado. ¿Esto es producto del mismo incendio? Esto sucedió, como te digo, anoche. Fue producto de, aparentemente, una desflagración que se produjo, que por razones que se tratan de establecer, en una cocina que está destinada a rotizaría, en la parte posterior de una vivienda, en donde dos jóvenes estaban realizando tareas de venta y delivery, calculamos, y como te digo anteriormente, por razones que se tratan de establecer, se ha producido una desflagración en el interior de este recinto, lo que le produjo quemaduras de segundo grado, quemándole el 32% del cuerpo aproximadamente a un joven de 18 años, produciéndole daños en sus miembros superiores, inferiores, en el rostro y dorso, y en estos momentos haciendo asistido en el área de terapia intensiva del Instituto del Quémado. Como así también la otra joven, con lesiones más leves, pero con lesiones de quemadores de primer grado, tanto en miembros superiores como inferiores, y ya fue de alta en horas de anoche. ¿Qué hipótesis manejan? En estos momentos es preliminar, aparentemente han estado manipulando un artefacto de cocina, una plancha de lomos, y por razones que se atendieron a establecer, ha habido una pérdida de gas, de GLP en el recinto, no sabemos en dónde ha sido exactamente, que eso es materia de investigación, y eso fue el almacenamiento de gas en el recinto, y al haber encendido la plancha, produjo esta deflacación, que les produjo lamentablemente el daño a estos dos jóvenes. Bien, en Barcelona del Duarte cuando llegó, ¿ya estaba extinto el fuego? Nosotros ya somos comisionados del lugar, y ya nos informan por la central policial de que el hecho ya había sido extinto por elementos menores, por los propietarios, y ya estaban trasladando a los damnificados. Nosotros al llegar al lugar, revisamos una impacción y verificamos las condiciones del lugar en cuanto a lo de edilicio. Muchas gracias, comisario Víctor Pereira. Que tenga buen día. Muy bien, lamentablemente un incendio que deja a un joven en terapia intensiva en el Instituto del Quemado, el 32% del cuerpo tiene quemados, afectando las vías aéreas, así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona este joven, lamentablemente estaban realizando sus tareas, trabajando en lo que es venta de comidas, la principal hipótesis es que explotó una garrafa y esto generó un incendio total en una especie de pieza que se encuentra detrás de una vivienda que funciona como una especie de delivery. Ocurrió aquí en Barrio Avellaneda. Adelante ustedes.